¡Ele! Y una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Corruco, corruco, corruco Me cantaba el palomito Corruco, corruco, corruco Que volvieras un pulidito Y en las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Corruco, 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 corruco Le cantaba el palomito Corruco, corruco, corruco Corruco, corruco, corruco Que volvieras un pulidito Y si no me quisiste cuando no tenía dinero Y solo tenía una pinche bicicleta Ahora ni me busques perra Que ya hasta me robaron la pinche bicicleta Corruco, 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 corruco Y blanca panita vuela Vuela por esa tradera Ahí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Corruco, 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 corruco Le cantaba el palomito Y como ya tengo visa Corruco, corruco, corruco Que volvieras un pulidito Ay, 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 ay